se cayó boludo que decepción de juego que decepcion de juego que decepcion de se cayó violencelo vamos muy bien muy bien muy bien autorizo que todos los controles pero que linda música está como para muchas partes y servicios ok acá está a foxy con cara de correte son son todos y callate la boca como modelo del del garrismo de una verga es una gran carrera Corre, 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 Corre Nooo No, 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 no Que chistó Estuvo delicioso Que rico, cabrón No, me acabaron matando Me terminó, curiendo ¡Vuelve, sigue Leo, corre! O sea Creo que eso significa que te vio Ahí está, ahí está la luz Boludo, esa es la parte de Bukov ¿Cuánto Bukov mató este imbécil? Anda igual Cagón, eh Acá, me morí yo, eh A que no lo haces No hay nadie, no había nada, boludo Recordatorio, cuando edite esto Cuando aparezca Freddy tengo que poner un audio de Mbappé No No Que onda mi monstruo Estamos aquí, reviviendo a la grasa Que travesti Yo estoy viéndolo directamente, yo estoy acá en el reloj Ah si, mira, yo estoy atrás ¡Ay! ¡Empagada! No 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 Correa, boludo No No No, no No No, no repete Se lo ha cogido No, no repete, boludo Puch, como siempre, no puede faltar en algún video si va al baño a quedar No, pero cuando... ¡Ahí está! ¡Se liberó! ¡Tú y chica! ¡Vuelve ahí! ¡Quién se ríe! ¡Ehm! ¡Basta, por favor! No voy a tener monetización. En realidad no tengo, pero igual... Voy a buscar a los animatrónicos para sacar a screenshot y hacer la miniatura. ¡Dale, boludo! ¡Está a punto de levantarse! ¡Tenés cola! ¡Esto sabe eso! ¿Me vieron? ¡Tenés son armas! ¡No lo hice! ¿La perdí de vista? ¡No, agachate ahí! ¡Agachate ahí! ¡Agachate! ¡Agachate! ¡Agachate ahí! ¡Ven a la...! ¡Felicidades, Shindy! ¡Felicidades! 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 ¡Pasaremos a la historia! ¿Qué viste? ¿Estás un globo? ¡Yo estoy cagando! Cerca del sanario. ¡No voy a juzgar! 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 ¡Boludo! ¡Me estás jugando que Paco está atrás! ¡Al lado mío! ¡Faco, salí acá! ¡Salí acá enfermo! ¡Andate, dale! ¡No puedes estar en el mismo lugar que yo! ¡Berga! ¡Las dos y media! ¡No pasó nada todavía! ¡A la mínima, a mínima! ¡Mí, a mínima, a mínima! ¡Ah! ¡Bolo! ¡Esa trijablada! ¡Qué habilidad señor! ¡Vamos a bailar entre dos! ¡Vengan amigos vamos a hacer el delicioso! ¡Bolo! A los 30 segundos se prende A los 30 segundos... ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡Ya la! ¡Por Dios mío! 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 ¡Bolo! ¡Hijo de puta! ¡Encima! ¡Bate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre buco! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Noooo! ¡Te cagado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien buco! ¡Muy bien! ¡Dame! 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 ¡Muy bien!